Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Ratchet & Clank en Playstation 4 En el cual vamos a ir hacia batalla porque ya en Gaspar hicimos todo Y vamos directamente a batalla A ver que nos cuentan allí Batalla Tenemos muchos gitones después de haber hecho Recoger todos los cerebros, que madre mía con los cerebros Tienes muchos gitones y eso está bien Pero no tienes un guerreante y yo guardo uno para ti Vale Mapa Bastante largo Dos objetivos Pues ve al fuerte y recoge el raíz Recorre el raíz Vale Lo primero es que tenemos muchísimos gitones El Garchetron Uy, digo, no llegamos Lo primero es... Lo primero es... Ultron Incendiador Blasmatron Blasmatron Es 30.000 Pero tenemos ya 28.000 Pero tenemos 31.000 Habla el presidente Un aviso para mis esforzados trabajadores Recorremos el rail primero No destruir Star Wars No destruir Star Wars Supone el despido automático de Industrias 3 Es que el guerreante debe ser la locura Sí, por aquí tenemos un infobot Vamos y Ratchet Otro por aquí Tanto 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 por aquí Tanto Y... Izquierda ahora Salto ¡Hostia! Salto Salto ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Triple salto! Otro salto Derecha Esto es porque sí, ¿no? Venga Queda que sí hemos recorrido todo el rail Hay mucha pelea aquí Izquierda Derecha Y hemos terminado prácticamente Eh, Ratchet Soy Grim He seguido tus aventuras Y me alegro un montón por ti Escucha No sé si te lo había dicho Pero tengo un hermano en Pokitaru Se llama Feltor No hablamos mucho Ya que es un poco gandul Pero... Esta mañana me envió una llamada de auxilio Dijo que Derecha Estaba atacando Pokitaru Con sus hidro cosechadoras Supongo Que los Blark Quieren el agua de sus mares para algo Intenté llamar a los Rangers Pero el Capitán Quark Me dirigió a su agente Si tuvieras un momento Podrías acercarte por allí A ver cómo está Gracias, chaval Estoy orgulloso Bueno, pues ahí tenemos Donde tenemos que ir A partir de ahora Vamos a regresar al Naber Y vamos a hacer lo que es La misión principal De este... Batalla Necesita tu ayuda Debemos ir a la ciudad Y ayudar a los Rangers A proteger a Star Wars Primero aquí A Starwatch Y luego ya iremos Mucho dinero ganado Veal fuerte Un tron Y pincerador Vale, acá le ha dejado el reloj ¡Ey! La peña, tío ¡Qué mala suerte, tío! ¿En serio? ¡Vamos! Tenemos que cruzar este puente ¡Están saliendo de la nieve! ¡No se acerque a esa maniuela! ¿Por qué no los habéis matado aún? ¿Debo usaros a uno como ejemplo Para que entendáis la gravedad de la situación? ¡No me falléis! Hay que extender el puente ¡Salta a esa manivela! Vale Pues vamos a bailar Y a rebotar Todos juntos Venga ahí, rebote para arriba Rebote para abajo ¡Reboteamos todos! ¡Un tron, vamos! ¡Rebote, rebote! ¡Y mueres por aquí! Sí, sí, pero espérate Que yo creo que también Tengo que investigar esto ¡Ah, pues no puedo! Sí, el clan que está agua A ver Sultron La movilidad en este sector Se verá muy permana No toleraré el fracaso ¡Uah, el tanque! ¡Sigo caído! Ha caído Buena puntería Seguro que no tenéis nada Ni parecido en Belding ¡Vamos, equipo! ¡Adelante! ¡Vamos, equipo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Pues parece que han llegado los refuerzos! ¡Vamos, al tajo! ¡Pixelador! ¡Pixel! 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 ¡Hostia! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vamos a bailar! Seguirá el zoom troll Dios Y yo hemos pensado en otro incentivo El lab que ayude a acabar con los randias Recibirá un viaje con todos los gastos pagados Al tercer anillo de Hula Las fiestas, cenas orbitales Creo que hasta ofrecen clases de cocina A ver Tenemos una mejora El zult... zur... Zurcon ¿A cuál estaba yendo yo ahora? Al pixelador El marchitron El Lanzapredator Uy lo agarre antes Con las tarjetas Esas torretas láser Podrían ser un problema Habrá que encontrar otro modo de entrar Ve tú delante, yo te cubro Esa superficie parece ionizada Prueba con magnetobotas Muy lista, eh No está mal, Ratchet Esto no me gusta nada Si Drake acaba con Starwatch Nada se va a interponer entre él Y todos los planetas del sistema ¿Dónde está el Capitán Quark? Dijo que tenía asuntos urgentes De los Rangers Galácticos Qué raro Bueno, pues quedamos nosotros Pues nada, pues tendremos que hacerlo nosotros Pero que yo solo me valgo Yo solo me valgo Para matar a todos Subida a nivel del rebotador Voy a decir que estoy muy orgulloso Siento no poder estar hoy ahí Pero ya sabéis lo complicado Que es cambiar un mensaje ¡Full! Venga, ahí, ahí, ahí Quita una spammy Como nos cae con los imanes Hombre, pues sí Desde que nací Vamos allá ¡Latmatron! Todos los gitones ¡Uh, uh, uh, uh! Espérate ¡Rebota, rebota! ¡Y van a morir! Un tanque menos Soy muy decepcionado con todos Un tanque menos No, dos tanques menos Un tron Plasmatron Plasmatron En la cara ¡Vamos al cañón de defensa de Starwatch! ¿Por qué me voy a dejar subir aquí? ¡Por qué hay un gitón de oro! Menos mal Ahí está ¡Ahí está! ¡Gitón de oro! ¡Como allá! Ya tenemos Nueve Estaba claro Porque parece que estaban Puestos ahí a puesta Doce mil tengo ya Espérate, anda Hay que mejoras Dos mejoras Hay algo Estas cajas De hierro No las podría abrir Si no Si no tenemos El gancho Bueno Ahora sí te abro Ya hemos llegado al final Aquí va Venga Estamos en el cañón de defensa Pero parece que el sistema Está bloqueado Hay que activar esta cosa ¡Y ya! Tal vez aquí fuera útil El ganzuotron Pues sí Ganfuotron Los láseres bloqueadores De un anillo Desactivado Se apagan O sea Cuando se cruzan Malo Ostras Entonces como va Van así Y se desactiva Vale Se van a activar Y desactivar Vamos ¡Buen trabajo Ratchet Sube al cañón De defensa Yo te cubro ¡Vamos! Vamos a derribar Amigo Ahora sí Ahora sí No pillo Cañón iónico De Starwatch Al 75% Cañón listo ¡Fuego! 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 Enhorabuena Cañón iónico Detectado Unicidio Cañón iónico De Starwatch Armado Otro menos Imparto confirmado Cañón iónico De Starwatch Al 25% Está a la mitad Minas Cuidado 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 Carga el cañón iónico Derribando Los gazas Pequeños Cañón iónico De Starwatch Al 75% ¡Disparad! Ya solo queda uno Cañón iónico De Starwatch Al 25% Hay que me pega Cañón listo ¡Fuego! ¡Ya lo veo! ¡Hala! ¡Bien, chaval! ¡Se retiran! ¡Lo conseguimos! ¡Eso es lo que consigue Drake Por meterse con los Rangers Galácticos! ¡Sí! ¡Yuhuu! Deberíamos regresar a la nave Bueno, vamos al lío ¡Lo hiciste, chaval! ¡Nos informan de que el resto de la flota de Drake se retira! ¡Helaris, confirma! Recibido, Brax Las naves de guerra restantes se vuelven para Quartu Lo habéis hecho muy bien Así es Lamento no haber estado con vosotros Espero que sepáis que estaba en espíritu Encontrémonos y sigamos esos Blanca a Quartu ¡Recibido, capitán! ¡Nos vemos en breve! Parece que estamos a salvo Lo has hecho bien, Ratchet Y tú, Clank Os veo en Quartu ¡Perfecto! Pues hasta aquí llega el episodio Porque hasta aquí llega Batalla Espero que os haya gustado Y si queréis ver cómo sigue la aventura ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós!